Asahi es seguridad y control al conducir tenemos una gama completa de rótulas y tijeretes para cada tipo de vehículo liviano, mediano y pesado diseñadas para una suspensión y dirección de larga vida en nuestras carreteras Asahi, tecnología, garantía y servicio VAU, tijeretas y uniones de suspensión de equipo original Ofrecemos tijeretas, brazos y rótulas estabilizadoras para los modernos vehículos de hoy conexiones firmes y dinámicas de gran resistencia diseñados para brindar mayor estabilidad al vehículo ante cualquier movimiento extraño En suspensión, VAO, tecnología, garantía y servicio Don Hill es transmisión de potencia con óptima resistencia Fajas de distribución y accesorios para motor Aplicaciones para vehículos japoneses, coreanos, americanos y europeos Don Hill es tecnología, garantía y servicio Partes de hule para trabajo pesado Mangueras, buchines, soportes y hules construidos con materiales de alta resistencia y durabilidad Diseños para brindar aseguramiento, firmeza y elasticidad Hechos a la medida de cada vehículo En buchinería y hules INR JNPS Es potencia hidráulica y seguridad Tenemos la gama más completa de bombas principales y auxiliares para frenos y clutch Aplicaciones para todo tipo de vehículos japoneses, coreanos, americanos y europeos Fabricadas bajo normas internacionales de calidad En bombas, JNPS, tecnología, garantía y servicio Compensadores máster, seguridad, control Estabilidad y confort garantizados Diseñados para nuestras carreteras Tecnología y diseño que iguala y supera los originales Para una amplia gama de vehículos japoneses, coreanos, americanos y europeos Más tecnología, garantía y servicio Cables Pro Spark La poderosa chispa que mueve su motor Tenemos una amplia gama de cables para bujías fabricadas bajo estándares norteamericanos Con bajo nivel de resistividad Mejorando el rendimiento del vehículo Y reduciendo el consumo de combustible Un producto a la medida de su carro Que baja los niveles de emisión de contaminantes En cables para bujía Pro Spark Tecnología, garantía y servicio Sakura Filtración profesional y protección real del motor Tenemos una amplia gama de filtros para aceite, aire y combustible Diseñados para el buen mantenimiento del motor Y con más de 4.000 aplicaciones El filtro preferido por los fabricantes de autos japoneses Enfiltración, Sakura Tecnología, garantía y servicio Top Desco Soporte de peso Elasticidad y duración Para el motor, caja y suspensión Diseños exactos para cada vehículo Construidos para soportar cargas altas Juntas homocinéticas ultra Juntas de eje en materiales extra finos Y construidas bajo los más altos estándares de calidad Amplia gama de productos clasificados por formas y medidas exactas para cada vehículo Conjunto de punta Grasa, guardapolvo y accesorios sujetadores En puntas de eje, Zutaka Tecnología, garantía y servicio